Ah, maldito, 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 muérete Muy bien, puntos extra por ejecución ¿Ya están todos muertos, güey? Ajá, ¿y ahora qué, güey? ¿Qué se hizo el gordito? Acá está Vamos a ping Zapirrin Atrás, mi emperador Puede haber más ocultos en las sombras ¡Han derrubado! ¡A la mierda, verquísima! Y se presiona B para esquivar ataques pesados de los enemigos que van a realizar un ataque pesado No sé qué madre, no me dejó leer, güey Ah, te cargó el payaso ese Ni siquiera lo de respirar el individuo, güey Pobre chamaco ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Se alzó de entre los muertos Lo juro Damocles Es un mito Solo el hombre mata a hombres, emperador Los dioses nos guían Pero nunca interfieren en los asuntos mortales ¿Sí? ¿Y qué gran oráculo le dijo eso, general? Mi padre Aquí estaremos a salvo Estoy seguro Bueno Al menos rezaré a los dioses para que Así sea Sí, aquí estaremos a salvo, emperador Tan a salvo como se pueda A salvo, sí, gracias a los dioses Pero tú ¿A qué familia? ¿Cómo te llamo, soldado? Marius Pero mi nombre no importa Mi historia, en cambio Sí Mi padre me enseñó que los dioses guían nuestro destino Pero que solo nosotros elegimos el camino Su destino era ser emperador Y el mío, soldado El sentido del honor de mi padre Lo llevó a seguir un camino que sirvió a la gente Pero, ¿qué nos impulsó a nosotros? ¿Qué nos hizo los hombres que hoy somos? Mi historia comienza hace diez años Padre ¿Marius? Me alegro de verte ¿Qué tal estoy? ¿Parezco un soldado romano? Tienes buen aspecto, hijo mío Bienvenido a casa Bienvenido ¿Ya conoces tu destino? Alejandría Alejandría, una provincia bastante tranquila Tu madre estará contenta No me alisté para tomar el sol, padre Quiero luchar, como tú, por el imperio Todo a su tiempo, hijo Todo a su tiempo Recuerda No todos los enemigos están en el campo de batalla ¿Padre? ¡Marius! Déjame mirarte ¿Qué apuesta? Madre, por favor Tu hermana tiene ganas de verte Muy pronto la verá, mi amigo Ahora Quiero hablarle a solas Claro Iré a buscar a tu hermana ¿Te preocupa algo, padre? Hablaremos llegado el momento Ahora Veamos qué aprendiste Ok, dice Entrena con tu padre Rompe la defensa de Leon tres veces Ok ¡Eta la verga! Dice Abre la guardia Presiona Y Algunos enemigos necesitan Que abras guardia Ok, dice Una vez abierta la defensa del enemigo Presiona X Para causarle daño Y otra vez Estoy agarrando a pelazos A palazos de mi papá Recuerda, debe superar mi guardia Para poder golpearme Ok, órale, cabrón Una vez más No, no es así ¿Qué esperas? Supera a mi guardia Ya sabe cómo se hace Eso es Buen trabajo, hijo Y ahora otra vez Pero esta vez golpea Tres veces ¿Qué pedo con este, verga, güey? Uno Dos Detuve tu golpe Otra vez Chingar tu madre Entonces Uno Dos Órale, cabrón Órale Una vez más Tres veces Te engañé Te engañé Excelente Excelente Ya Prepárate Tres desvíos Perfectamente calculados A ver No dispones de mucho tiempo Para realizar el movimiento La puto Bájale de huevos ¿A dónde, papá? La coordinación No es todo Otra vez De hecho, si es mi papá, güey Busca el momento Otra vez Soy una riata Desvía Desvía Trancaso, güey Debes coordinar los golpes Otra vez ¿Dónde vas? O sea, neta Soy una riata Desvía Trancaso Lo que pasa es que No los desvío Porque Me confundo De botón, güey Chingada Madre, vato Ahora combina los movimientos Lanza un ataque combinado Dice Los golpes perfectos Son más rápidos Que no sé qué Puta madre De ejecutar Golpe perfecto No sé qué Ok Quito defensa Presiona A Para seguir intentándolo Presiona B Para omitir Muérete, cabrón Vale Bájale de huevos Así se hace Ah, con B ruedo Miren cómo se ve el calzón, güey Estoy triste Pero lleno de orgullo Hoy el hijo vence al padre Por primera vez Dominaste la espada Pero nunca corras A enfrentarte al mundo Con ella Tiende primero La mano abierta Ven conmigo, hijo Corren rumores De que en Roma Están muy nerviosos Sí Son tiempos peligrosos Esta votación Podría cambiarlo Todo Te entrego esto Como mi padre Me lo entregó antes a mí Cuando llegue el momento En que tengas hombres A tu mando Piensa en lo que voy a decirte Cuenta la leyenda Que Damocles Fue un gran guerrero Amado líder De un gran ejército Durante una gran batalla Sus oficiales Lo abandonaron A su suerte Tras morir Damocles Y llegar al Inflamundo Némesis La diosa de la venganza Se enfureció Por el trato dado Al valeroso Por ello permitió A Damocles Regresar al mundo Como espíritu Vengativo Un fantasmal Centurión De negra armadura Que persiguió Y asesinó A los generales Que lo habían Agraviado Aún hoy Muchos comandantes Portan una daga Con la imagen De Damocles En la vaina Esto les recuerda Que deben cuidar Siempre de sus hombres Pues de otro modo El centurión De negra armadura Podría regresar Para castigarlos Por su egoísmo Séptima Bárbaros Fíjeme Venga puto Déjate venir Órale cabrón Dice presión arriba Para obtener bonificación De daño Después de ejecutar Un amigo Para acá Compatrié Ahora si tengo Bonificación De daño Venga No mames No mames Lo maté Dos espadasos Puta yo maté Dos y este cabrón Todavía estaba atorado En uno Órale cabrón Deja de esquivarme Baby Puta me equivoqué Tengo bonificación De daño Venga Boom Boom No mames Imagínate que te den Un escudazo En la cara Cabrón Te hacen Mierda La nariz Por cierto Señores Digo Por si no lo habían notado Está en español Latino Que hijos de puta wey Órale cabrón Logro desbloqueado ¿Qué? Perdidas para siempre Solo en cine Dale cabrón Dale cabrón Esto es por mi hermana Putos Ya no es por Troya Ahora es por mi hermana Y por mi madre Déjate venir cabrón Prefiero experiencia extra Mejor wey En cada ejecución Wey estoy presionando El puto botón Llega Precisamente para que Deje de esquivarme Y sin embargo Me sigue esquivando Bien cabronazos Otro logro wey No mames Dice A base de combinaciones Wey Es de bloqueo Como 40 logros Y no llevo Ni una hora de juego Wey Eso es No Mames cabrón Le aplasté la cara Escúchame Quieren matarnos Hay que llegar al senado Para salvar a mi gente Prepárese mi gente Para bailar Tranquilo Godzilla Tranquilo Godzilla No 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 ¿Para dónde chingados voy wey? Encuentra a Leontus Leontius En la ciudad Ok Y no De acá Vengo Wey ¿Para dónde chingados voy wey? Por ahí Ahí está tu destino Corre 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 Se ha de ver Se ha de ver cagado cuando le tocó la espalda wey Pero cagado del susto Bueno señores Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que les esté gustando este pedini señores Porque la verdad es que el juego pinta muy bien Aparte de que tiene buenas gráficas Está en español latino Y eso es un detallazo Excelente Yo soy Rame Cadena señores Este pedo es Rice El hijo de su mamá en tanga Y nos vemos Hasta la próxima Chao